¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fogiconectados. Ya comenzamos a ver a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión a través de nuestro Instagram, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro Facebook. Como siempre, les damos la bienvenida y aprovecho de saludar a mi compañera que aquí en ustedes ya están viendo ahí en pantalla, Pilar Rojas. Pili, ¿cómo estás? Súper bien, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Bien, feliz de acá comenzar un nuevo capítulo de Fogiconectados. Hoy día tenemos invitados increíbles como siempre. Eso estoy bien. Aquí estoy viendo a Marcial e Isolda. ¡Qué bienvenidos, chiquillos! Muchas gracias, hola. Isolda Borques, que es la directora de la Orquesta Infanto Juvenil de la Ligua. ¿Está bien? Sí, Isolda Muñoz Borques. Perfecto. Y Marcial Carrasco, que es parte de esta linda orquesta. Sí. Isolda, me gustaría partir consultándoles. ¿Hace cuánto tiempo existe la orquesta para que la gente que está viendo el programa se haga más o menos una idea? ¿Cuántos chicos pertenecen a esta orquesta? ¿Cómo se está trabajando? Mira, la orquesta lleva como ocho años, ocho o nueve años. Estamos trabajando con el repertorio que teníamos el año pasado. Y la manera ha sido con grabaciones que me llegan, digamos, y también con ayuda de los profesores que están ayudando con las partes. Eso respecto a la orquesta, eso es lo que hemos estado trabajando. Ha sido bastante difícil porque por la plataforma no llega el sonido inmediato y real. Claro que sí. Es muy importante lo que Isolda está comentando en este momento porque yo creo que a todos los que trabajamos en esto, a lo largo de todo Chile, también dependiendo de la conexión que uno tenga, nos está ocurriendo lo mismo. Entonces, ¿de repente ha sido más desgastante puede ser? Sí, absolutamente, absolutamente, más que nada con las clases, eso ha sido, porque tú no puedes tomar al alumno y decirle, indicarle. Entonces, hay que tener un vocabulario bastante extenso y que sea súper comprensible para que todos puedan entenderlo. Con la orquesta, como te digo, ha sido muy difícil. Por lo tanto, no tenemos otra opción que pedirlo con grabaciones. Marcial, ¿y para ti cómo ha sido todo esto? Difícil igual, porque las clases que tengo con mi profe de percusión, uno, en mi pie no llega tanta señal de internet, así que por llamada y en el caso momento videollamada para corregir. Y eso, y con la orquesta igual es difícil grabar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la orquesta, Marcial? En la orquesta, cuatro años. Cuatro años. Y sin duda este ha sido el año más difícil, ¿no? Sí. Porque por lo general, ¿ustedes cuántas veces se juntaban en el año? ¿Cuántos conciertos realizaban? Por lo general. Por lo general, nos juntábamos los viernes a enseñar en la orquesta, en el conservatorio, yo me acuerdo, y eran horas ensayando. Sí, era bonito estar ahí, convivir con las demás personas, pero ahora ya lamentablemente no se puede. Hace falta, hace falta esa convivencia. ¿Y cómo funciona el conservatorio? Mire, el conservatorio funciona, primero, desde que está Viviana Hernández, que es la directora del conservatorio, ha tratado de tener excelencia en profesores, en la optimización de las clases. Tenemos profesores de violín, viola, cello, contrabajo, flauta dulce, saxofón, percusión, piano. Esa es más o menos la estructura. Y todos estamos haciendo clases, digamos, de forma online. Ahora, el conservatorio recibe a los niños que son de escuelas municipales, de forma gratuita, y cuando están en colegios particulares, el coro es mínimo, porque más o menos como 6 o 7 mil pesos. La estructura, también hay un coro, que es un coro de adultos, que se junta en la tarde con la directora. Hay clases de apreciación musical, se hacen las clases del método Gordon para bebés de 0 a 3 años, que lo hago yo. También hay un grupo de iniciación que está entre los 6 o 7 años, entre los 5 y los 7, parece. Es que, Gordon, es increíble. Es maravilloso. Es como la base para lo que viene después con los chiquillos. Sí, yo lo hice el año 2017. Como era la gente que se trata este método, porque yo tuve la oportunidad de participar el año pasado en este... No, el año antepasado parece, Pili, ¿o no? Fue cuando fue el curso. Antepasado, sí. El antepasado. Y si le pudiéramos contar un poquito, a lo mejor tú, Pili, de cómo funciona este método, qué se trata, bueno, entre las dos. Entre tú y Sol, para que la gente lo entienda. Es que yo igual, pelo al cable con Gordon. Así que me tienen que ir a pasar. Amo a Gordon. Siempre. Yo también. Me encanta. Es que es muy interesante, porque es todo lo que va pasando en los bebés, en todos los bebés, que les vas entregando mucha música, y eso los bebés lo van absorbiendo. Aunque uno crea que eso no pase, sí pasa. Entonces, después, cuando los chiquillos van haciendo su proceso, que los ideales de cero a seis años, que ahí recién puedan agarrar un instrumento, porque es la edad más o menos en que sus manitos están preparadas para poder sostener, para poder abrir, para que uno le pueda enseñar todo lo que significa tocar un instrumento. Y también hay un proceso que es Gordon Instrumento, que ahí también va con otra cosa asociada. Entonces, toda una cadena. Si se logra hacer ese proceso completo, el niño tiene, desde que es bebé hasta que tiene siete años, para prepararse auditivamente para el instrumento. Entonces, hay muchas cosas que están resueltas ahí, como por ejemplo, la ficción, que te la entienden, la musicalidad, para el movimiento, que eso es algo muy importante para poder coordinar su cuerpo. Y Solda, ¿quieres complementar algo más conmigo? Sí, absolutamente. Mira, el Gordon también lo que logra es que el niño aprenda otro idioma. O sea, esto es como uno escucha, la guagua, digamos, te escucha hablar durante todo un año, o quizás un año y medio, cuando empiezan a hablar algunos más rápido que otros, van asimilando, van integrando cada palabra, el idioma, etc. En este caso, es exactamente lo mismo. Los bebés, al principio, llegan, les llama la atención las canciones, los juegos, etc. Y de a poco, se van dando cuenta, o sea, las mamás sobre todo, se van dando cuenta que mientras ellas están repitiendo las canciones, haciendo las actividades que se hacen en clase, los niños se van desarrollando y van respondiendo. Entonces, realmente que es un método sumamente completo. Como te decía, yo hice el curso en Argentina en el 2017, ahora acabo de terminar el curso instrumental, que hizo recién Marisa, la otra clase también la hice con Marisa, y también estuve con Arnoldo Borsachi, que estuvo también haciendo uno en el pedagógico. ¿El cuarteto Gordon? Claro. Sí, así que, mira, es una maravilla, es una maravilla. Qué bonito. Oye, y yo quiero preguntarle a Marcial, a ver, tú, ¿a qué edad comenzaste a tocar tu instrumento, Marcial, o a qué edad te dio este gusto por la percusión? Yo de chico. Me acuerdo que le tomaba los palillos, dejé en mi abuelita y le pegaba la silla, me acuerdo yo. Y de vez en cuando se lo rompía, pero era porque le pegaba muy fuerte, pero sí, a mí me gustaba. ¿Y siempre te gustó la percusión o tuviste también algún otro instrumento, o tocas algún otro instrumento, o siempre fue lo tuyo? No, percusión me gustaba y también tuve en los detalles de verano, tuve en guitarra, en el conservatorio, con el profesor Jorge Salina. Oye, Marcial, una pregunta. ¿Qué significa para ti la orquesta? ¿La orquesta? Significa muchas cosas. Para mí significa, bueno, una convivencia, porque es la orquesta que todos somos unidos, todos nos ayudamos. También significa, no sé, una pasión que se siente uno por la música. Uno siente, por decir, una alianza ya entre la profesora, los alumnos y los instrumentos. Uno significa hartas cosas. Para mí me gusta. Es un sentimiento que tengo yo de la música, el de la orquesta. Y Solda, para ti, para ir un poco cerrando la entrevista, este programa lo va a estar viendo, mucha gente de la LIWA, muchas personas que pertenecen, ¿cuál sería el mensaje para la gente? Ya, primero se me han olvidado dos instrumentos, que era guitarra eléctrica y bajo, ¿ya? Eso primero. Lo otro es que, bueno, que se acerquen al conservatorio o que llamen, porque igual estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y nosotros todavía estamos aceptando alumnos por los que estamos haciendo clases. Cuando sea, cuando ya se pueda ir, también pretendemos abrir más cupos incluso, para que niños se puedan integrar. Yo creo que la música es lo más importante como para el alma. Realmente creo que uno crece, crece y se sensibiliza con la música. Ayuda también para una educación absolutamente completa, que tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con el idioma, con los otros idiomas, tiene que ver con ser mejor persona también. El marcial decía eso, nosotros somos una familia, ¿ya? Ellos son mis pollitos, aunque tengan la arquitecta desde 10 a 18 años, de incluso menos, 9 años a 18, y realmente que para mí son todos mis hijos. Y los reto como mamá y me meto en sus vidas como mamá también cuando los veo tristes. O sea, para mí son parte, una familia más. Así que yo los invito a todos a que se acerquen a nosotros. El staff de profesores es muy, muy bueno. Estamos trabajando bien. Somos una familia contenta. Eso es importante, Isolda. Isolda Borges, directora de la Orquesta Infanto Juegueril de la Ligua, y Marcial Carrasco, quien es percusionista de la orquesta, les queremos agradecer este contacto. Ya se nos acaban los minutos. Y bueno, junto con la Pili, los vamos a invitar a ver un videíto que ustedes prepararon, un video muy bonito, que me parece que es el autor Víctor Jara, algo así. Sí, con arreglo de Claudio Álvarez, que es de Aysén. Perfecto, le agradecemos mucho, Pili. Encantada de haberlos conocido a los dos. De verdad creo que es un proyecto muy interesante el que tienen. Espero que siga, de verdad que sí. Y bueno, no queda nada más que seguir intentando grabar de la mejor forma y haciendo las clases por internet. Esperemos que esto pase pronto. Y ya llegará el momento en que nos podamos juntar y que podamos tocar todos juntos. Que eso es lo que realmente tenemos ganas y queremos todos a lo largo de todo Chile. Sí, bueno, nosotros también estamos preparando otros pequeños videos que corresponden a toda una obra que se llama Latinoamérica. Y en esa está el manifiesto y otras sorpresas que van a venir de a poco. Y la FOGI felices de poder también aportar con esto, que también es parte importante del trabajo que hace la Fundación de Orquestas Juveniles, que es la discusión de todas las orquestas que existen a lo largo de Chile y a lo largo de las orquetas comunales, estas de los colegios. Esta es parte también de nuestro trabajo. Marcial, muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes también. Nos despedimos. Así nos despedimos. Muchas gracias, se pasaron. Chao. Chao, gracias. Un abrazo. Chao. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en el FOGI Conectado. Siempre los días jueves a las 17 horas. Muchas gracias por sus conexiones y compartir en redes sociales. Siempre estamos muy emocionados y los queremos mucho por eso. Hoy tenemos un gran invitado, alguien que conozco. Hace mucho, mucho tiempo fuimos compañeros de orquesta, de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal. Él terminó su estudio en la Universidad Católica y ahora es nuestro instructor de violines primeros en la Orquesta Regional del Ñuble. Diego Castro. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. Le agradezco muchísimo la entrevista. Estaba acá en el sur. Me volví de Santiago. Fui y volví. Yo soy originalmente nacimiento. Me fui a estudiar. Trabajé allá. Y me vine de vuelta para el sur. Así que, nada, súper feliz de la entrevista. Qué bueno, Diego, qué bueno. Oye, bueno, y nuestras entrevistas siempre van al lado cómo uno va sobrellevando la pandemia, el confinamiento, etc. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo en Lautaro, donde estás tú, ¿no es cierto? Claro, sí. Cuéntanos cómo está el confinamiento y qué es lo que estás haciendo también tú musicalmente. ¿Tienes alguna rutina de trabajo? ¿Cómo estudias o haces clases? Cuéntanos un poco, de manera un poco resumida, pero podemos conversar tranquilamente. Claro. Bueno, yo, aparte de ser el instructor de violines primeros, que lo soy desde el año pasado, yo viajaba de Santiago a Chilán y volvía. Ahora que estoy acá, bueno, la situación no creo que sea tan distinta a la de otras partes, porque yo lo comparo con lo que vive mi hermana, por ejemplo, que tiene ocho años y está en Santiago. Y es más o menos lo mismo, o sea, están todos confinados, los alumnos dependen muchísimo de su conexión a internet. A veces pueden tener muchos gigas, mucha disponibilidad, pero a la hora de, falla la conexión, falla la calidad de la conexión y las clases se hacen súper complicadas. Yo creo que la dificultad que puede haber es la que tenemos como cualquier otro profesional que trabaja en la educación, por ejemplo, cualquier profesor, que muchas veces tú estás con la mejor disposición, pero ya a la media hora las clases se vuelven difíciles a veces y cuesta, cuesta un poco motivar a los alumnos. Bueno, en el caso de la FOG es distinto porque ellos lo hacen cada dos semanas y están preparados, pero distinto con alumnos que están todos los días o todas las semanas. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en dos colegios, aparte de esto, o sea, lo que me trajo a vivir para acá, digamos, de vuelta. Y se hace difícil, se hace difícil, todos los alumnos están confinados, se va muy poquito a los colegios a, de repente, afinar un violín, arreglar un violín, y eso sería todo, una hora. Así que, bueno, la situación es así. O sea, todos se han tenido que adaptar, algunos lo pueden hacer de mejor manera y a otros les cuesta más. Y uno también se pone a prueba la paciencia de uno, con esa situación y con uno mismo, porque yo creo que te pasa a ti, les pasa a todos que nos cansamos, y hay veces que queremos hacerlo bien y por motivos que se nos escapan, no lo podemos lograr de la mejor manera. Pero, bueno, todo depende también de la organización que está arriba de uno. En el caso de la FOG, personalmente no puedo decir nada, todo lo contrario. Ha sido muy bueno todo, me han permitido hacer todo. Así que, felicitaciones por eso. Genial. Oye, Diego, ¿y tienes alguna rutina de estudio? Mira, en estos momentos, yo cuando, a ver, voy a partir por el principio. Cuando llegué a Catemuco, yo preparaba algo porque había, digamos, un concurso. ¿Vale? Entonces, yo tenía la idea de postular allá, aparte de que ya me venía con trabajo, pero de postular a la orquesta. Bueno, eso desapareció. Digamos, ya no va a ser que, claro, probablemente en mucho tiempo, es normal. Así que, en ese momento, claro, hasta hace un par de meses, yo trataba de estudiar, no ocho horas al día, pero sí tres, no más cuatro, algunos ejercicios de preparación. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gusta trabajar harto mi vibrato, por ejemplo, los trinos, como antes de hacer lo otro. Como estar con los dedos muy rápidos y muy ágiles antes de empezar a ver el repertorio. Y después, ya cuando pasó todo, y me empecé a dar cuenta de que ya todos los proyectos que podían ser musicalmente van a estar en stand-by mucho tiempo, uno ya se relaja un poco. Lo que sí, he estado estudiando cosas que no tuve el tiempo de estudiar antes. Por ejemplo, hay ciertos libros como el Kaiser, o como el Kreutzer, que habían estudios que yo los odiaba antes. Pero que a todos les pasa. Y de repente uno, como ahora ya tiene otras habilidades, lo encuentra más simple y le encontráis el gusto. Bueno, hay un par de estudios que nunca los hice, porque nunca me gustaron, y ahora los he comenzado a practicar. Y claro, ocuparé una hora al día, dos horas al día, porque tampoco vale la pena estresarse o intentar hacer una carga tan fuerte para después quedarse acá. O sea, también uno, yo creo, personalmente hay que ser un poco más realista con eso. Pero sí trato de seguir practicando las cosas que te permiten hacer otra cosa. La técnica, por ejemplo. Esto es tuyo, es picato, es staccato, vibrato, eso sí. Perfecto. Una hora al día, una hora al día, con eso, para estar así. Pero tampoco en el máximo. Hay que estar activo siempre, y es la idea. Una hora, con esto de la pandemia y el confinamiento, uno se ha podido reencontrar con el estudiante que llevamos adentro, ¿no? Como eso es lo interesante. Oye, y bueno, tú eres nuestro instructor de violines primeros de la Orquesta Regional del Ñuble. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, unas breves palabras, y qué es lo que se viene ahora en el futuro. No, para mí ha sido espectacular. A mí, yo me sorprendí un poco al principio cuando me llegó la invitación para llegar, o sea, para tocar, para ser el instructor de los violines del año pasado. Pero para mí fue algo muy bonito, porque fue la oportunidad de volver a una zona, a un lugar que para mí es muy familiar, porque está en la misma región de donde yo soy. O sea, Nacimiento está al lado de Los Ángeles, que está al lado de Chiá. Había mucha gente que yo conocía también. Entonces fue todo un ambiente muy grato para mí, partiendo por eso. Fue muy familiar. Segundo, también la organización hizo todo muy fácil. Entonces, a mí pegarme el viaje de Santiago de 5, 5 horas y media, no era una carga. Yo era como bien, o sea, me entretengo. Era algo que me oxigenaba un poquito. Bueno, y para este año, lamentablemente, cambió mucho la situación. Los alumnos, de repente te comentan, profe, ¿cuándo nos vamos a ver? Ya sabemos que se va a trabajar online. Y estamos en eso. Bueno, como muchas partes se está trabajando en hacer grabaciones. O sea, vamos a ver ahora, como tú sabes, la inconclusa de Chubo. Eso vamos a grabar las cuerdas. Los vientos van a grabar el Gato Montes. El Gato Montes, exacto. Y el ensamble completo es... Oh, ¿cómo se me fue a olvidar? Es... Va. A mí también se me olvidó. A mí también se me olvidó. Pero bueno. Llegaron, tranquilo. Ya. No, no, va a venir, va a venir. Exacto. El Chubo, el Gato Montes y la obra Tutti. Bueno, tenemos que estar preparando esos videos, lo cual también es un desafío, porque muchos de ellos, claro, lo pueden tocar, pero tampoco es tan fácil llegar y hacer la grabación. Nosotros tenemos que revisar, y en caso de que hay algo que no esté, ellos tienen que volver a hacerlo. Entonces, es un tema que... Suite Violeta Parra. Suite Violeta Parra. La suite Violeta Parra, exacto. Eso es verdad. Ay, qué bueno. Va todo dando vueltas muy rápido. Pero sí, la suite Violeta Parra. Así que es mucha, son mucha actividad, y para los alumnos no es tan fácil. No es fácil hacer un video. Le cuesta a los profesionales, no les va a costar a los cadres. Claro, pero lo bueno es que estamos todos trabajando para los chicos y chicas de los becados y becadas. Así que no creo que exista un mayor problema, hay experiencia, entre todos nos vamos a apoyar. Así que de alguna manera u otra, el trabajo que están haciendo Ñuble, y en este caso que estás liderando tú con los violines primeros, de todas maneras es un trabajo muy bueno, muy dedicado, y yo lo he visto desde el año pasado que tú entraste a la orquesta, que el año pasado más encima se creó Ñuble. La región y la orquesta. Entonces, de todas maneras es un trabajo lindo, y así que te agradezco el trabajo con amor que le estás entregando a todos allá. No, para mí es un placer. O sea, como te digo, para mí fue volver a una región, si bien no los conocía a todos, pero es volver a un ambiente que para mí fue muy cálido, porque yo he hecho muchos profesores que estaban haciendo clases ahí, y fueron parte de los profesores que yo conocí, que muchos eran de la Sinfónica de Conce, por ejemplo. Claro. Cuando compartimos nosotros dos, ¿verdad? Como extra de la Sinfónica de Conce, bueno, cuando tocábamos tú como contrabajo, yo como bienvenida, yo compartía con gente que habían sido mis profes, y ya los veía como colegas, y ahora más todavía. Entonces, es un proceso muy bonito, muy bonito. Sí, muy bonito. Y aparte que, ya para cerrar, uno se da cuenta, uno viene recién saliendo, ingresando, y hace un par de años uno estaba en la otra posición. O sea, yo estuve en la orquesta, como decías, fuimos compañeros en la Orquesta de Cámara Municipal, en la Orquesta de Cámara, sí. Yo estuve en la Orquesta de Cámara de la Católica, y orquestas de ese tipo, pero hace cuatro o cinco años, a los 22, 21, 20, a la vuelta de la esquina, no somos tan mayores, estábamos ahí. Nosotros éramos los que teníamos instructores, y a la vuelta de la esquina, nosotros ya somos instructores. Entonces, uno se pone también en el lugar, también de ellos. Así es. Así que, bueno, Diego, te quiero agradecer el contacto, la buena voluntad de querer conversar con nosotros. Ha sido una linda conversación, relajada, recordar cuando éramos más jóvenes, y ahora que somos las personas que estamos ayudando a la nueva generación. Así que te agradezco, y quizá unas últimas palabras para todo el público del FOGI Conectado, que es a lo largo de todo Chile. Nada, yo quiero decirle a todo el mundo, que conozca, que se involucre, que busque información acerca de la FOGI, de las orquestas, en lo que puedan ayudar, que lo hagan, se necesita, se necesita muchísimo apoyo. Un mensaje también para los padres, para los papás de los alumnos FOGI, de todo tipo, de todas las orquestas que dependan de la FOGI, que al igual que el colegio, necesitan mucho apoyo de ellos, que lo estén incentivando, porque en esta situación, es demasiado fácil desmotivarse. O sea, nos desmotivamos ya los instructores, de repente, en nuestra vida profesional, pero para los alumnos es peor. Entonces, yo creo que eso, involúqurense, denle mucho apoyo a sus hijos, apóyense entre ustedes también, los que son alumnos, porque la situación es difícil, y bueno, va a pasar, seguro, el próximo año, probablemente vamos a volver a trabajar, como siempre, pero este es un momento donde tenemos que, lo que más podamos, darlo, porque si no, va a ser muy difícil para todos. Súper, muchas gracias Diego, y muchas gracias a todos los que se conectaron, en FOGI Conectado, este jueves, así que un saludo para todos, y no se olviden que siempre estamos en redes sociales, publicando lo que está aconteciendo, a nivel nacional con la fundación, así que, muchas gracias, chao Diego, que estés bien. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Sebastián Perdomo, y mi pregunta para Helmut es, si es necesario tocar algún instrumento para ser director. Hola Sebastián, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que no hay reglas, respecto a lo que tú preguntas, pero hace sentido que si uno trabaja con música, lo más normal para un músico es tocar un instrumento, y en el caso particular de un director de orquesta, lo que uno tiene que poder hacer es entender cómo funcionan todos los instrumentos. para eso no es necesario tocarlos todos, pero sí es importante para entender la música, uno mismo ser músico, por lo menos en un instrumento, al nivel más alto que uno pueda. Esto puede ser un piano, puede ser canto, puede ser percusión, un instrumento de cuerda, de viento, no importa, pero a mi juicio, sí es necesario tocar un instrumento, porque si no, uno no tiene contacto directo con hacer música, y para un día todo lo que está, eso es uno de los pilares fundamentales. Uno no puede trabajar con músico sin entender lo que significa tocar un instrumento, sea el instrumento que sea. Ahora, el piano es un instrumento que a uno le ayuda mucho a entender una partitura, y a ver toda la orquesta como un instrumento global respecto al registro, de todos los instrumentos que abarca la orquesta. El violín, el cello, el contrabajo, la viola, son instrumentos de cuerdas que nos ayudan a entender la mayoría de la orquesta, que es el grupo de las cuerdas. Y eso sin duda que facilita mucho el trabajo en el sonido con las cuerdas. Tocar un instrumento de viento también ayuda a llevar la respiración de una forma más natural, a sí mismo como si uno estudia canto. Entonces, todos los instrumentos tienen sus ventajas a la hora de pasar desde un instrumento a la labor de director de orquesta. Entonces, mi respuesta sería sí, es muy importante y yo personalmente creo que es fundamental tocar un instrumento, sea el que sea. Y más importante aún es independiente del instrumento que uno tiene, tratar de entender cómo funcionan todos los instrumentos. Es muy importante para poder comprender lo que los músicos requieren del director de orquesta. Y está el otro aspecto de que cuando uno toca un instrumento, uno tiene contacto directo con la música y uno hace música. Y ahí uno aprende el fraseo, ahí uno aprende el color, la frase, la expresividad. son elementos fundamentales donde uno tiene contacto con la música directamente. Y sin esa experiencia creo que para un director es muy difícil poder transmitírselo a los músicos. Así que mi consejo sería para alguien que quiere dirigir orquesta, de todas maneras escoger un instrumento al menos y tratar de avanzar lo más posible y tratar de ser lo mejor posible en ese instrumento, sea el que sea. Porque de esa forma uno va a tener contacto directo con la música como intérprete. Y eso es fundamental a la hora de entender cómo funcionan los músicos de la orquesta y qué es lo que necesitan de uno como director de orquesta. Así que ese sería mi consejo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos para la comunidad FOI. Bueno, y así hemos finalizado otro episodio más de FOI Conectados. El día de hoy fue muy interesante porque a veces no se visualiza tanto el trabajo de las orquestas comunales que hay. Y es muy importante, es un engranaje muy importante para todo Santiago, para todos los chiquillos que llegan acá. porque la mayoría viene de ahí. Entonces es muy bonito ir conociendo a los profes y el trabajo que están realizando que es un trabajo muy interesante. Así que espero que les haya gustado el capítulo de hoy que fue realizado con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Jorge, me despido. Nos vemos el próximo juez a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao, Pili. Chao. Chao.